Bienvenidos a un nuevo episodio de Acuarismo Marino para todos y todas ¿De qué te reís? Hacé lo que estabas haciendo, los gestos que estabas haciendo Ponerlos en blanco y negro después Para que se vea el backstage Porque te reto, porque me haces Empieza con señas y después yo estoy gritando No hagas eso, me molesta Buenas, ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien ¿Pero no te dijiste bienvenidos a un nuevo episodio de Acuarismo Marino para todos y todas? Sí Bueno Pero vos no dijiste todas ¡Todas! Ahí está Hoy es sábado Hoy es sábado, estamos grabando el episodio Y hoy es el Día del Amigo en la Argentina Sí Dato el color ¿Sabés por qué se festeja el Día del Amigo en esta fecha? No Porque dicen que el hombre llegó a la luna en esta fecha Entonces por eso se mandó una carta a alguien No sé, estoy tirando fruta parece Pero creo que pasa por ahí Mandó una carta a un millón de amigos Y a partir de ahí se hizo, creo Se festeja el Día del Amigo en esta fecha Porque el hombre llegó a la luna No, no, no Igual yo A mí no me gusta en ninguna fecha No, a vos no te gusta No, no, me parece todo un comercio No quiero, no me gusta Sí Acordate que tenés que mirar acá Ahí está el D Te festejo lo que te festejo Cuando te festejo Si tengo ganas de festejar Sí, sí, sí Bueno ¿De qué vamos a hablar hoy? No sé Igual está escrito en el episodio Pero hoy vamos a hablar de Las enfermedades más comunes Que suelen aparecer en nuestros acuarios marinos ¿Te interesa? Me encanta ¿Sí? Sí, yo sé una sola ¿Cuál? El punto blanco Bien Y punto negro también Bien Y nada más Eso es todo lo que sé Acabamos de subir el cubo Y 100 personas A 100 personas le gusta el reel Y precio, precio, precio No pongan precio, precio Precio, precio Que no somos robots Somos seres humanos Que tenemos emociones Traten de decir Hola, ¿Cómo estás? Por lo menos interesarte Igual la gente que nos sigue acá Son recopados Y no son los que ponen precio, precio, precio Bueno Si alguien nos empezó a seguir hoy En este YouTube O spotty Dejen de poner precio, precio Comenten en el video Pónganle like Denle a seguir Así cada vez que subimos un nuevo video Les aparece y les avisa Y nos ayuda a nosotros Para que esto crezca un montón Y tenemos un montón de ideas Y un montón de cosas Que tenemos ganas de hacer Pero necesitamos de su apoyo Un montón de proyectos Que tenemos para hacer Que no nos da el tiempo Que no nos da el tiempo Ni la vida Pero Vamos Por el acuarismo Por el acuarismo marino Yo Para todos Y todas Yo ya aprendí De acuarismo marino Cualquiera de ustedes Puede aprender tranquilamente Mirá el cubo que tenés ahí Lo que lograste Mirá el cubo que tengo acá Arrancamos hablando De las enfermedades Más comunes En los peces marinos Primero Quiero aclarar algo Si nosotros Mantenemos nuestro acuario marino En condiciones Armándolo como corresponde Teniendo la paciencia De esperar el ciclado De nuestro acuario Esos 40 días Como mínimo Ir haciendo las mediciones Controlando los parámetros Logrando Que sea un ecosistema Equilibrado Lo más probable Es que ninguna De estas enfermedades Que yo hoy voy a nombrar Les aparezca ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno eso que decís Sí Excelente ¿Por qué? Porque si el agua Está bien Si las condiciones Del agua están bien Los peces van a estar bien Van a estar sanos Obviamente Si se los llevan De un lugar Consciente Donde ustedes vean Que los peces están sanos ¿Nos podés dar algunos tips Después al final De cómo me doy cuenta Si el bichito está enfermo? Exactamente Perfecto Bueno Arranquemos Para empezar Acá tengo mis apuntes Que me hice Ah Ya no son a mano No Mirá Ya está Me los hago impreso Todo En Word Todo Estoy con la computadora Que bien Bueno Las enfermedades más comunes Tenemos A ver Tres o cuatro Tres Pueden ser Parásitos Pueden ser bacterias O pueden ser virus Los parásitos Más comunes Que vamos a encontrar En los peces marinos O en la mayoría De los acuarios Es El ictio O punto blanco O criptocario En el agua salada ¿Cómo lo vamos a detectar? ¿Cómo se llama ictio? Sí ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque hay algunas otras enfermedades Que son muy parecidas Es muy característico Por eso De ahí viene el nombre De punto blanco Porque le aparecen Todos como puntitos blancos Que empiezan primero En las aletas Después pasa por todo el cuerpo Y después se llena De puntitos blancos O sea que primero Los voy a ver en las aletas Lo más probable Es que lo veas en las aletas Cuando ves A trasluz O cuando ves Viendo los pececitos Es muy característico Que veas esos puntitos blancos En las aletas Y otro síntoma Muy característico También es como que se rascan Que vienen nadando Y se frotan Contra la roca O contra la arena Eso es porque le pica Porque tienen En realidad Un parásito Adherido al cuerpo Igual El punto blanco Bueno Es muy común Es muy común En los acuarios marinos Y Cuando yo detecto El punto blanco Que lo estoy viendo En los peces Es Ya la enfermedad Se manifestó Porque el punto blanco Es un parásito Que se llama Parásito saprófitos Es un parásito Que por lo general Puede llegar a vivir O a convivir Con los peces Y en el medio O sea En el acuario Pero Cuando Cuando va a atacar Cuando se le dan Las condiciones ¿Cuáles son esas condiciones? Que a los peces Les bajen las defensas Y ahí los parásitos Es donde aprovechan Y encuentran un huésped En donde se va a alojar Por lo general Aparece siempre En uno de los peces En el que está más débil O el que se siente atacado O el que pusimos a lo último Porque no se terminó De adaptar bien O porque lo trajimos ya enfermo Ese es otro tema Y ahí es donde se va a Expandir la enfermedad Mientras el punto blanco Este adherido al pez O sea Mientras nosotros Lo veamos en el pez No lo vamos a matar Porque en realidad Lo que nosotros Estamos viendo Es que es el parásito Que está encapsulado ¿Sí? Que ese puntito blanco En realidad Es una secreción De mucosa Que hace el pez Para defenderse De ese parásito ¿Cuándo lo vamos a matar? Cuando el ciclo Del punto blanco Se entre en la fase De reproducción Que lo que hace es Se desprende del pez Va a poner quistes Va a poner huevitos Esos quistes Van a nacer Y se van a volver a adherir Espérate que no estoy entendiendo Mucho O sea que yo Lo que veo El punto blanco Ese que veo No es el parásito No, el parásito está dentro Está encapsulado Dentro de la mucosa Que generó el mismo pez Para protegerse O sea que Para defenderse Si yo veo el punto O sea que cuando Voy a matar el punto blanco Cuando lo medique Cuando mediquemos El acuario ¿Cuándo? Cuando se suelte Del pez ¿Por qué se va a soltar? Porque va a generar O sea porque Eso tiene un ciclo Los parásitos Tienen un ciclo de vida Que están adheridos Se sueltan Se reproducen Se vuelven a adherir Se sueltan Se reproducen Se vuelven a adherir Cuando el parásito Está libre en el agua Porque se soltó Para reproducirse Está el medicamento En el agua Y ahí es donde Va a morir Pero yo le veo El punto blanco Y me dedico Depende ¿Por qué? Porque la mayoría De las medicaciones Que se utilizan Para combatir Rápido Y fácil Los puntos blanco Por lo general Es sulfato de cobre ¿Sí? En una proporción Que no tiene que superar Los 0,3 partes por millón En el agua Y para cualquier parásito Es veneno Pero para corales E invertebrados También Y para cierto tipo de peces También es tóxico Entonces no puedo Si yo tengo un acuario De corales Medicar con sulfato de cobre Porque voy a matar Todo Entonces lo que tengo Que hacer Siempre Mi consejo Es primero La sanidad De nuestro acuario La sanidad De los peces Que voy a incorporar En nuestro acuario O sea Donde voy a comprar Los peces Que vea Que yo Estén sanos Que no tengan Obviamente Punto blanco Y Mantener siempre Una alimentación Hasta de más Te diría Porque Cuando el pez Este bien alimentado Este No sufra estrés Este tranquilo Y este bien En nuestro acuario El mismo Va a generar Las defensas Para curarse Solo O sea Los puntos blancos Se van a desprender Los puntos blancos Aparece cuando le bajan La defensa Exactamente Por ejemplo Cuando hace frío Y el agua Hay cambios De temperatura Brusco Cuando hay cambio De densidad Brusco Cuando hay cambios De pH O sea Todo cambio Brusco Que se genere En el acuario Eso le va a generar Al pez Estrés Y el estrés Deriva En que le bajan Las defensas Y como el punto blanco Está por ahí Dando vuelta Siempre Lo más probable Es que se lo agarre Por eso suele aparecer En los peces nuevos En los peces Que nosotros Incorporamos nuevos Y que muchas veces Dice Me vendí un pez Me vendí un pez Enfermo Con punto blanco Y la realidad Es que Probablemente Sí Pero En realidad El punto blanco Ya estaba En el acuario Y cuando vos Incorporaste el pez nuevo Que tenía las defensas bajas Porque sufre Porque sufre el estrés De sacarlo De pescarlo Llevarlo en la bolsa Hacerle el goteo Pasarlo a tu acuario Por ahí entra Y lo reciben Para el logente Porque por ahí Tenés peces Que son medios Agresivos O territoriales Entonces lo van a sacudir Y el pez Está súper estresado Obviamente Que al bajarle Las defensas Ahí es donde Se va a agarrar El punto blanco Estas características Son exactamente Iguales A la mayoría De las enfermedades Parasitarias La otra Más conocida Que ahí vamos a entrar Es el odinium El odinium Es muy parecido Al punto blanco La diferencia Es que se llama Odinium O enfermedad De terciopelo Porque parece Como que si al pez Le hubieran tirado Azúcar impalpable Y queda todo Opaco Y medio blanco Bueno Pregunta Porque yo me acuerdo Cuando vos vendías Peces de agua dulce Se enfermaban mucho Más los peces ¿Por qué los de agua Salada no? O por los parámetros Que vos decís Que están mucho Más controlados Esa es la diferencia Por ahí Con un acuario De agua dulce Que A ver La realidad Como los acuarios De agua dulce Son más económicos Los peces Son más económicos Igual ahora Están Sí Ahora no sé Como que uno No le mete Tanta onda Al armado Y después Al cuidado Y qué sé yo Entonces dice Bueno más Si se enferma Y se muere Cambio Lo peco Compró Una porquería Pero bueno Suele pasar Es lo que suele pasar Entonces Esa es la diferencia Con el acuario marino Cuando nosotros armamos Los acuarios Tan Que es tan rompebola En que Hago hincapié En que inviertan Que compren Productos de calidad Que pongan bien Que lo tengan bien Que midan el agua Que midan los parámetros Que sean estables Es por esto Porque es lo que te va a llevar A que los peces No se enfermen A la larga No se van a enfermar ¿Sí? Bueno Estamos con el Odinium El Odinium Aparece de la misma manera Porque O porque entra un pez enfermo O porque le bajan las defensas Y ahí se agarran El Odinium Es más difícil de curar Es un parásito Que se propaga Muy rápidamente Muy, muy, muy rápido Afecta a todos Antes se le daban Baños de agua dulce Se le solía hacer El baño de agua dulce ¿Por qué se hace Un baño de agua dulce? Porque el baño de agua dulce Lo que generaba Es ese cambio osmótico Que se genera dentro Por cambiarlo de densidad Tan bruscamente Hace que el parásito Se desprenda Y obviamente Como es un parásito Que vive en agua salada Cuando lo ponemos En agua dulce Se muere El pez resiste Hasta, yo te diría 10 minutos Un baño de agua dulce A la misma temperatura Mismo pH Lo va a soportar También es algo estresante Porque vos pensás Que Primero Primero que se va a estresar Porque hay que pescarlo O sea, hay que sacarlo Del acuario Segundo Lo vamos a estresar Porque lo vamos a poner En otro En un medio Que no es el suyo ¿Sí? Y esa diferencia Tan violenta Obviamente hace que El parásito se desprenda Pero también Le afecta Osmóticamente Y bueno En fin ¿Cómo se cura El odinium? Igual La medicación Más común Es el sulfato De cobre Hay otra medicación De la marca Polip Lab Que es apta Para utilizar Con corales La verdad Que a mí Con el odinium No me dio Muy buen resultado El odinium Es bastante jodido O sea La verdad Es bastante jodido Cuando tenés un caso así Por ahí Hay que hacer Tratar de Pescar los peces Sacarlos Y pasarlos A otro lugar Y medicar Con sulfato de cobre Para salvarlos Y después Obviamente Si es un rift Esperar 35 45 días Que es lo que Puede llegar a vivir Encapsulado O en estado Latente El parásito Para que no vuelva Aparecer Así que El odinium Es una de las enfermedades Más violentas Es Te diría Los casos Más tremendos De muerte De mortandaz Y de peces En los acuarios marinos Se da por el odinium Lo que es bastante difícil Sí Bueno Y después Tenemos también Otro tipo de parásitos Ya Los que son más grandes Que pueden ser parásitos Que están en las agallas O parásitos En el cuerpo Que esos Bueno No es más difícil Pero como son bien visibles Ahí sí Por ahí con un baño De agua dulce Se les puede salir O por ahí poniendo Están los labrios El labrio limpiador Que se alimenta De esos parásitos Se pueden ver Los videos Donde Están los buzos O ves un mero Así que abre la boca Gigante Y esos pececitos Entran Y le comen ahí Entre las agallas Cuando abren El operco Y le comen Esos pececitos Se alimentan De esos parásitos Bueno Eso con respecto A los parásitos Después tenemos Lo que son bacterias O bacteriosis Esto lo voy a leer Porque los nombres Soy pésimo Para los nombres Ya lo sé Lo sé Igual yo tampoco Me acordaría nada De todo eso Bueno Una de las más comunes Es la columnaris Que es causada por el Flavabacterium columnare Ah Está en latín Sí La mayoría De los nombres Son úlceras Se generan como úlceras En el cuerpo Horribles Espantosas Este No es por ahí Muy contagiosa O sea Se le suele agarrar A alguno De los peces Lo ideal Ahí Es lo que hay que hacer Es separarlo Y medicarlos Aparte Porque en realidad Ese es un foco Infeccioso O sea Ese agujero Que se hace Esa úlcera Donde se va a hacer Es cualquier parásito Cualquier bacteria Que va a entrar ahí Va a ser un desastre Y puede ser perjudicial Para los otros peces Entonces Lo ideal siempre Es retirarlo del acuario Ponerlos en un acuario Cuarentena Y medicarlos Aparte Después también tenemos Las enfermedades virales La más común Que puede aparecer Es el linfoquiste Que le suele aparecer A los peces ángeles Y a las mariposas Lo vamos a detectar Porque Empieza Por lo general En las aletas Se hace como Un copo de nieve Como un algodón Blanco Feo Así Que en realidad Esas son Ay que feo Si Me hace un mate No Lo que haces es un bochinche Parece Con la boca Es un ruido feo Sigue apareciendo Precio 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 Bueno Les decía El linfoquiste Es Son En realidad Son células Atrofiadas Que parece Como un algodoncito Blanco En las aletas Es súper contagioso Así que Hay que tener cuidado Si uno lo agarra Con una red Después de esa red Hay que desinfectarla Porque esas células A otros ángeles O a los cirujanos Perdón A las mariposas Los puede contagiar Pero Lo que tiene De ventaja Es que cuando el pez Levanta sus defensas Se cura Solo como cualquier Enfermedad viral Para que levanten Las defensas Que hay que darle De comer Buena alimentación Buena calidad de agua Eso es Para todo Si Voy a decir Una palabra Que siempre quise decir Que es Condición sine qua non Está bien Bien aplicada Para todos En general El secreto Para no tener Enfermedades Es buena calidad de agua Buena alimentación Alimentación de calidad Si Algo que Algo curioso Que a vos Siempre te gustan Las curiosidades Si me gustan las curiosidades Las anécdotas Si mataste muchos peces Si Un montón Pero Porque me he pasado Con la medicación Un montón Me ha pasado Pero no Curiosidades De el famoso Ajo En el acuario Es verdad Si Que cura El punto blanco Cura Pero hay que frotarle El ajo No Mito Probaste Si Ayuda Le diste de comer O lo frotaste El tema es el siguiente El ajo No es que Cura La enfermedad El punto blanco Porque obviamente En el mar No hay plantaciones De ajo Donde los peces Comen ajo Y se curan No Porque el ajo No crece abajo del mar No No Pero por allá De lo parecido No Tampoco Porque el garlic O oil No existe En otro lado Que el aceite De ajo Viene del ajo No sé si habrá Alguna Proteína Que es el que se vende Para los acuarios Exacto Pero que pasa con el ajo El ajo Lo que se descubrió El famoso garlic O el famoso aceite de ajo O el ajo machacado Dentro del acuario Lo que hace es que Abre el apetito De los peces Porque tiene ese olor Entonces lo que hace Es que predispone A los peces A que se alimenten más Que coman más Y ahí es donde está la clave Porque si el bicho Se alimenta mejor Empieza a comer Le damos alimento de calidad Y se pone gordito Va a levantar sus defensas Y se va a curar Ok, ok, ok O sea que no hay que darle ajo No Hay que hacerle oler ajo Se puede poner Si vos te fabricás Tu propia pasta Que eso por ahí Podemos hacer después Algún episodio Si quieren Tenemos hecho uno Pero ya está muy viejo Es muy viejo Bueno, no importa Cuando vos haces la pasta Le podés poner El aceite de ajo O machacar un ajo Y ponerlo en la pasta Entonces esa es la La anécdota De que el ajo Cura el punto blanco Mito Pero es un mito Ayuda a que el bicho Se alimente mejor Bien Por último Una de las enfermedades Que es muy común Ahora pasa Mucho menos ¿De las virales? No Es otra totalmente No Es una bacteria En realidad Que se llama broquinela Que es la enfermedad Del pez payaso Le aparece solo A los peces payasos A los ocellaris Es muy característica Se les pone como La cara blanca El cuerpo medio Entumecido Se quedan Tiquitos así Y palman No Sí Eso por lo general Viene por un desequilibrio En el agua Siempre lo mismo No 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 Tomando El mate Por favor Anda para atrás Ahí Yo les sigo hablando Más cerca Pobrecitos Los payasitos ¿Se mueren? Sí Se terminan Si no los medicamos Si no los agarramos A tiempo No tenemos que decir Mucho la palabra Porque a YouTube No le gusta En En enfermedades No En enfermedades Sí Ah Así Sí Bueno No le gusta mucho Ok Deceso Tampoco No sé Eso Bueno Así que bueno Igual es todo Médico esto Biológico Medicina No estamos hablando De cosas extrañas Pero bueno Ni faropa Ni nada Pero bueno No le gusta Bueno Así que más o menos Ahí ya tenemos resumido Estos son los más básicos Y obviamente Que pueden aparecer Un montón De otras enfermedades Pero ya son Casos más particulares Hago un repaso Las maconumnes Tipo parasitaria Punto blanco Cryptocarion Y Odinium Se curan Con sulfato de cobre Y buena alimentación Y tratamientos Específicos Calidad de agua Sobre todo Bacterianas Que son tipo Úlceras Que aparecen O la Del pez payaso Que es la broquinela También es una bacteria Y después tenemos Las virales Están los hongos Pero bueno Los hongos Por lo general Vienen por otro lado Por ejemplo En una enfermedad Bacteriana En una úlcera Se puede hacer un hongo Pero bueno O sea Es como Consecuencia De otra cosa Y las virales Que eran Linfoquiste Que también se cura Porque el mismo pez Genera Para los virus No hay medicamentos Y todavía Nos inventaron Vacunas Para los peces Así que Los mismos peces Tienen que generar Sus defensas Y se van a curar Solo En resumen ¿Cómo hacemos Para evitar Las enfermedades? Dos cosas Dos cosas Una Soy reiterativo Buena calidad de agua Buena alimentación Buena salida La otra Si pueden Y sería lo ideal Es tener un acuario De cuarentena Siempre que uno Compra los peces Se tendría Que hacer Una cuarentena O sea Ponerlos en un acuario Antes de incorporarlos En nuestro acuario Principal Donde lo vamos a tener No hace falta Que sean 40 días Lo vamos a tener 10-15 días Aparte Solito Entonces ahí vamos a saber Si se alimenta bien Si no le aparece nada Porque ese estrés De pasarlo a otro lado Y mantenerlo Esos 10-15 días En ese acuario Ahí si tiene algo Se va a manifestar ahí Y listo Y lo podemos curar O si no tiene nada Es directamente Pasarlo al acuario Así que eso Estaría piola también Tener siempre Preparado Un pequeño acuario Hospital Estaría bueno Claro Si tenés un acuario Grande Y estás invirtiendo En tus peces Y eso está bueno Claro Porque vos pensá Que después ¿Cómo lo sacás? O sea Ponerle que Ponés un bichito Un cirujano Compraste un cirujano Y lo pusiste en tu acuario Y tu acuario tiene 500 litros llenos de roca Después es bastante complicado Sacarlo Entonces Conviene Ah Y otro tema también Es ¿Dónde compras los peces? ¿Cómo me doy cuenta Si el pece está bien O está enfermo? Bueno Cuando llego Voy al acuario Miro Miro las peceras ¿Qué tengo que ver? Primero Que las peceras estén limpias Si las peceras están limpias Quiere decir Que le dan bola Y que mantienen la sanidad El mantener la sanidad Eso te garantiza Que los bichos Estén sanos Si vos ves un acuario Que está sucio Que tiene Porquería Que tiene cianos O que tiene comida en el fondo Y demás No está bueno Punto número uno Sanidad Punto número dos Si lo ves activo Si el pece está activo Si convive con otros En la pecera Que no esté Mordido Que no esté lastimado Que no lo estén agrediendo Si está solito Que esté activo Que no esté tan huidizo Eso a veces A veces puede pasar Porque el estar solo En una pecera Y no tener nada Y nadie que lo mire Cuando uno se acerca Puede ser que se asuste Se va atrás de la piedra Pero te das cuenta Porque se va atrás de la piedra Pero se vuelve a asomar Se mete Sale O sea Que el bicho esté activo Y fundamental Que cuando le pongas comida En ese momento Porque lo vas a comprar O porque querés O te lo muestran Yo por lo general Yo lo que hago Con la gente del interior Es les mando un video Les tiro comida Lo filmo Y digo Mirá Ves como está comiendo Perfecto Que coma distintos tipos De alimentos Escamita Bolita Si el bicho come Si está activo Si lo ves Si el acuario está limpio Si lo ves Que tiene esa actividad El bicho está sano Es muy poco probable Que se te vaya a enfermar O que esté enfermo Y te transmita algo Al acuario ¿Sí? Puede pasar Si por un problema De estrés Pero no porque El pez está enfermo Sino porque Cuando entró a tu acuario No se adaptó bien O lo cagaron a palo Y obviamente Ahí sí Le bajaron las defensas Y se puede enfermar Ese o cual O tuyos ¿No? Claro Porque a veces pasa al revés Así que tips Para detectar Los bichitos Antes de comprarlo Es esos Muy bien Perfecto ¿Te quedó algo? ¿Vas a repetir de nuevo? No voy a repetir más Porque te vi la cara justo Otra vez Que voy a repetir Y dije no No, no, no Entendemos Entendemos O sea Entendemos No, buenísimo Me encantó este capítulo Porque Claro Y conciso Y contundente Porque Está bueno Hay un montón de información O sea Puedo hablar de enfermedades Un montonazo Pero la verdad Que es un borde Pero además Esto es lo más común Exacto Son las más comunes Las que más vamos a ver En nuestra pecera Y en nuestra Cuando No tendríamos Que ver en nuestra pecera Pero Y en nuestra pecera Miramos exactamente lo mismo Exacto Hacemos la misma observación Exactamente Si los peces están sanos Si los vemos Que salen Que se mueven Que comen Que no se frotan Contra la roca También hay bichitos Que son muy tranquilos Y a veces Te pegas cada susto Como los hepatos Que se duermen Y se acuestan Se meten Alante una piedra Ay Mariano Se me murió el hepatos No Está dormido Claro Te das de comer Y sale tranquilo Si el hepatos Ha dado unos buenos sustos Si Este fue Un nuevo episodio De acuarismo marino Para todos Y todas Chau Hasta la próxima Chau